¿Vieron que la foto que está en la alería está como de cuando vieja, cuando en el medio había solamente una división, no estaba en el metro 1? ¿Cuánto hace el metro 1? Yo no sé, pero qué raro que no lo ha actualizado, que cuesta venir y sacar la foto, ¿no? Y ponerla ahí. Pero para que vean que les empieces, no hay mucho cuidado, porque ahí se queda, pero ahí se queda, pero ahí se queda, pero ahí se queda, pero está temerlo para ver el metro, no sé si vean. ¡Gracias!